¡Hola! ¡Buen día! Bienvenidos a este especial de Semana Santa que se titula La Salida de Egipto. No olvides suscribirte en este canal que se llama Aprenda con Juguetes. Previo a esto, recomendamos ver el video de las 10 plagas de Egipto. Búscalo en las listas de reproducción del 2021 de este canal. Aquel día, el pueblo de Israel salió de Egipto y emprendió la marcha hacia Sukkot. Eran como 600.000 hombres a pie, sin contar las mujeres ni los niños. También salieron con ellos personas de diferentes nacionalidades, con gran cantidad de vacas y ovejas. Oh, me siento muy contenta de que por fin vayamos a la tierra prometida. Sí, es una gran emoción. Por fin, después de tantas pruebas milagrosas, estamos aquí caminando rumbo a nuestra tierra. Sí, es maravilloso. Realmente un milagro de nuestro Señor. Y el pueblo de Israel siguió todas las instrucciones que Jehová había dado a Moisés y Aarón. Este mismo día Jehová sacó a Israel de Egipto y los hizo cruzar la frontera por grupos. Pasaron días y noches. Salieron de Sukkot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Jehová los guiaba por medio de una columna de nube durante el día y por una columna de fuego durante la noche. De esta manera podían viajar de día o de noche. Jehová le ordenó a Moisés. Dile al pueblo que dé la vuelta y acampen junto al mar. Los israelitas están allí atrapados entre el mar y el desierto. Y una vez más endureceré el corazón del faraón y él los perseguirá. Lo hago para glorificarme en lo que haga al faraón y a todos sus ejércitos. Y para que los egipcios sepan que yo soy Jehová. ¿Cómo hemos dejado ir a estos esclavos? Todas las riquezas que se llevan son de Egipto. No puedo permitirlo. Hay que perseguirlos. Dile a todos los oficiales egipcios que nos debemos reunir de inmediato y salir rumbo a buscarlos. El ejército egipcio divisó al pueblo de Israel, acampado en la costa. Cuando el ejército egipcio se acercaba, el pueblo de Israel lo vio en la distancia, corriendo hacia ellos y se temorizaron en gran manera y clamaron a Jehová pidiendo ayuda. Luego se volvieron contra Moisés diciéndole. Nos has traído para morir en el desierto. ¿Por qué no había suficientes tumbas en Egipto? ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto cuando éramos esclavos? ¿No te dijimos que mejor nos dejaras tranquilos? ¿Que era mucho mejor ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto? No teman. Quédense donde están y observen la forma maravillosa en que Jehová los salvará en este día. Los egipcios que ven no los volverán a ver nunca más. Jehová peleará por ustedes y no tendrán que levantar un solo dedo. Y Dios le dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios, para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón, y de su ejército, y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Jehová, que estaba conduciendo al pueblo de Israel, movió la nube hacia atrás, y se interpuso entre el pueblo de Israel y los egipcios. Y aquella noche, al convertirse en columna de fuego, dio oscuridad a los egipcios, e iluminó al pueblo de Israel. Los egipcios no podían encontrar a los israelitas. Vamos, por favor avancen. Deprisa, todos avancen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua, a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Entonces exclamaron los egipcios, ¡Alejémonos de los israelitas! ¡Pues el señor está peleando por ellos y contra nosotros! ¡Vámonos! ¡Es una batalla perdida! ¡Marche atrás! ¡Corran! Entonces el señor le dijo a Moisés. Extiende tu vara sobre el mar para que las aguas regresen y caigan sobre los egipcios, sobre sus carros y sus jinetes. Sexualismo interna, yte los «fac National». ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ erlerini있는 fechaøARS! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El agua cubrió el sendero, los caballos y sus jinetes Y todo el ejército del faraón que perseguió Israel a través del mar pereció El pueblo de Israel había caminado por tierra seca Y las aguas habían formado muros a ambos lados de ellos Así salvó Jehová a los israelitas aquel día El pueblo de Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar Llenos de júbilo, Moisés y el pueblo de Israel cantaron un himno a Jehová Asherá, la donnaikiga hogá Azivezimratia, vayehi li eshuá Asherá, la donnaikiga hogá Azivezimratia, vayehi li eshuá Venir velamvehu elro'ay Se'iloch le'olam vare Mie el camuchadonai Mie el camuchadonai Mie el camuchadonai Mie el camuchadonai Mie el camuchadonai